Sé que he jugado con tus sentimientos. Sé que no he estado a la altura de mi historia. Y sé que siempre has estado esperando sentirte orgulloso de mí. Aún así, siento que estás ahí. Me has demostrado tu cariño y tu admiración. Yo lo siento. Si tú lo sientes, hazte socio. Cultural y deportiva leonesa. Un sentimiento. Cultural, 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 cultural.